Vecinos y vecinas de la región del Bío Bío, estamos en esta tarde en las playas de Dichato, haciéndonos parte de una actividad comunitaria en repudio de la instalación del gaseoducto Octopus, un proyecto que hasta nombre de villano tiene y que no se le preguntó a nadie en nuestra región, que lo decidieron unos pocos, como hacen siempre, para venir a destruir nuestras identidades locales, a empobrecernos y a traer contaminación. Muchos dirigentes sociales se han hecho presentes acá esta tarde. Desde Bulne hasta localidades de Concepción, haciendo un llamado muy importante que tenemos que recoger. Debemos coordinarnos, movilizarnos y frenar la instalación de este proyecto. Levantarnos como lo hicieron los pueblos del sur, como lo hicieron las comunidades del norte, como lo hizo Freirina. Por eso, de la misma manera que se dijo Patagonia sin represas, queremos que acá también se diga que la región del Bío Bío no acepta el proyecto Octopus y además no aceptamos las termoeléctricas. Queremos que se las lleven, instálenlas en la dehesa, instálenlas en los lugares donde veranean, pero acá no. Por lo tanto, vecinos, a partir de ahora, a partir de mañana, en su trabajo, en su escuela, en los lugares donde transite, tenga esa consigna. Queremos una región del Bío Bío sin termoeléctricas.